If you have something to say, say it, say it like a man, deep down, you think you're a transition machine. Hey, ¿qué pedo van a luchística? Se perdieron de Impact Wrestling del 19 de octubre de 2023 previo a Banford Glory, pues no se preocupen, aquí les traigo el resumen y los resultados. It's showtime. El show inició con un video recapitulando lo que pasó la semana anterior en la Fatal Fightway y el main event en el que ocurrió el final de la rivalidad de Frankie Kazarian y Eddie Edwards. Además mostraron imágenes del combate en el que Alex, Josh y Tree Sabine tuvieron que hacer equipo para enfrentarse a Tanahashi, Okada e Ishii. Para abrir el show tuvimos el combate de Mike Bailey contra Samurai del Sol, un combate muy, pero muy bueno. Al inicio lucharon como con respeto, hasta chocaban el puño, pero se dejaron esas mamadas y compitieron a un alto nivel. Samurai dejó que Mike se pegara un trancazo contra el suelo, pero Mike más adelante los sorprendió con una ráfaga de patadas impresionante. Conectó la patada de hacha, falló el atornado kick, continuaron con una secuencia en la que se esquivaron y terminaron dándose una patada. Posteriormente se dieron de patadas en el apron, Samurai salió mejor, pero Mike lo sorprendió con una patada a la cabeza y le cayó encima con una plancha espectacular. No dejó que Mike hiciera el Ultimate Weapon, lo cambió por unas tijeras al cuerpo para hacer una especie de driver. Falló la salida del Sol, Mike terminó haciendo la Collision Curse y volvió a fallar la tornado kick porque Samurai le dio un par de patadas, pero cuando tomó vuelo Mike lo madrugó con la tornado kick y lo remató con el Ultimate Weapon para llevarse la victoria. Mike consiguió una victoria antes de enfrentarse a Will Osprey este sábado. Después mostraron la promo de Dirty Dango con Prudius y Alfa Bravo, en la que básicamente divaga pero de cierta forma expresa odio. Además dijo que escogió a Prudius porque le ganó al mismísimo John Wick y lo mandó a Italia. Y Alfa Bravo dijo que es un hombre que está dispuesto a lanzarse hacia una granada para taparla y también describió a Prudius como una granada. Mostraron un video del ABC en el que dijeron que Rascals ha estado evitándolos. En Bound for Lori la persecución se acabó y la confrontación llegará. Tendrán una candidata a lucha del año, pero es más que eso, se volvió personal porque de Rascals les robó los campeonatos, los arruinaron con la pintura verde y ellos le darán una lección a de Rascals que nunca olvidará. Después que Nick King acompañado de Sheldon James se enfrentó a Heath, combate entretenido, desde el inicio se fueron a los golpes, se dieron con todo adentro y afuera del ring, hasta le tocó un trancazo a Sheldon por metiche. Volvieron al ring con un suplex y se volvieron a salir con un lazo. Parecía que Heath se lastimó el tobillo, pero volvieron al ring antes de que la cuenta llegara a 10. La lección aprovechó Kenny para comenzar a dominar, castigó el tobillo hasta que Heath lo sacó del ring. Conectó una plancha, pero Kenny volvió a castigar con unas patadas. Más adelante se estrellaron con un doble lazo, Heath se aguantó el dolor para hacer un par de rodillazos y un power slam. Se distrajo con Sheldon y Kenny aprovechó para hacer un paquetito apoyándose en las cuerdas. El árbitro lo vio y no siguió la cuenta. Después Heath le aplicó un rompeespinas para la cuenta de dos. Tenía todo listo para el wake up call, pero se volvió a distraer con Sheldon Jean y Kenny aprovechó para conectar una patada y el royal flush para llevarse la victoria. Luego de los comerciales mostraron unas palabras que Frankie Kazarian dijo luego de su combate contra Eddie Edwards la semana pasada. Dijo que puede parecer que se odian con todo, pero no es así. Frankie lo quiere, vienen de la escuela de Killer Kowalski, comparten un vínculo, es como un hermano. Luego de esa noche, Eddie tendrá que aceptar que son iguales, llevarán a Impact a nuevas alturas, pero juntos. Todo eso fue sobre el respeto y a Eddie no le queda más que respetar a Frankie Kazarian. En el siguiente combate de la noche, Tracy Steve se enfrentó a Black Taurus en una lucha sin descalificación. Taurus empezó con todo, correteó a Steve y cuando lo alcanzó le dio de lazos, lo aplastó en la esquina, le hizo todos los ataques que pudo. Antes de irse a la pantalla en pantalla, Taurus sacó una silla, pero no la pudo usar, en cambio Steve sí y bueno, dominó la mayor parte de ese tiempo en pantalla en pantalla. Cuando volvieron colocaron dos sillas que Taurus usó para hacerle una quebradora a Steve. Quiso hacerle un suplex contra una cámara de sillas que había fuera del ring, pero no pudo. Entonces continuó con un par de Sling Blade, pero Steve lo estrelló contra un tacho de basura. Más adelante parecía que Taurus haría un Alabama Slam, pero Steve lo transformó en un Destroyer. Y después Steve terminó mandando a Taurus contra la cama de sillas que había afuera. Sacó un tenedor de su maletín, pero Taurus lo evitó. Casi le clava el tenedor a Steve, pero este le suplicó piedad. Pero pura mentira, porque Steve le picó los ojos, le puso el maletín en la cara para golpearlo contra el esquinero y lo remató con la Tornado DDT para llevarse la victoria. Posteriormente Brian Myers, Eric Young, Dirty Dango, Bully Ray, Jake Something, Jordan Grace, Joe Hendry, Frankie Kazarian, Kylie King, Kenny King, Jody Tread, Giselle Shaw y Eddie Edwards hablaron sobre la Call Your Shot Gauntlet de Bound for Glory. Cada uno dijo que ganará o recordó que ya ganó una y quiere repetir, caso de Bully Ray y Eddie Edwards. Y bueno, a Dango le dio igual y no dijo mucho. Luego mostraron a los equipos de Brian Myers y Moose y al de PCO con Rhino, camino al ring para su combate. Antes del siguiente combate, Mickey, James y Trinity fueron entrevistadas. Les preguntaron sobre si será difícil hacer la transición de compañeras a rivales. Trinity dijo que no, a ambas las guía el espíritu de competencia. Y esa noche querían ganar, es más, iban a ganar. Mickey estuvo de acuerdo, pero luego Trinity dijo que en Bound for Glory la historia será diferente, porque solo una podrá ganar. Mickey volvió a estar de acuerdo, pero dijo que también hay mucho respeto entre ellas y respeto por el campeonato. Sabe que la mejor mujer ganará, así como esa noche. Y declararon que estaban listas para su combate. Pasamos al siguiente combate, The Most Professional Wrestling Gods. Brian Myers y Moose se enfrentaban a Rhino y PCO. Comenzaron Rhino y Brian, luego entraron PCO y Moose. Por cierto, vean esta imagen, no sabía que Moose es un poco más alto que PCO. Pero bueno, estuvieron parejos durante unos minutos, pero PCO le sacó ventaja. Rhino entró y continuó con el dominio, pero con algo de trampa, dominaron a Rhino por varios minutos. Hasta que Rhino revirtió un suplex y ambos dieron el relevo. PCO aplastó a Brian Myers y hasta le hizo un machetazo. Ya andaba prendido y hasta sacó a Moose, pero falló su múnsul debido a que Moose volvió y salvó a Brian. Este se distrajo para ver que Brian estuviera bien. Rhino le hizo un belly to belly, preparó la gore, pero Steve Matlin lo atacó. Willy reapareció para encararlo y detenerlo. PCO entonces le cayó encima a Matlin y en el final Moose pateó la cuerda para que le dieran las polas a PCO. Y lo remató con la lanza. Moose y Myers se llevaron la victoria. Si se preguntan por qué no hubo descalificación, pues fue porque Brian Myers distrajo al árbitro. Posteriormente MKUltra le mandó un mensaje a Diona Purazo y Tasha Steeles. Ellas entraron a su mundo y ya no tienen salida, no hay escape. Cuando se enfrenten a MKUltra nunca olvidarán lo que les pasó. Al final no importa de dónde vienen porque ellas serán las que provoquen su destrucción. Y en Bound for Glory, Diona y Tasha caerán. Después Rhino habló con Bully Ray. Bueno, alcanzó a Bully Ray para decirle que no sabe quién es ahora o qué trata de ser. Pero no confía en él y no lo necesita. Bully le dijo de nada, pero Rhino ya se había ido. Y Bully se quedó pensando. Posteriormente Scott de amor se sentó a platicar con Alex Shelley y Josh Alexander. Scott comunicó que la entrevista era en diferentes lugares porque la última vez se agarraron a chingadasos. De hecho de eso discutieron los dos. Pero bueno, Alex después se enojó porque le preguntaron a Josh primero. Y Josh dijo que se calmara porque tiene el campeonato y se lo ganó. Se lo ganó bien. Pero Alex no se tomó nada bien. Se quejó de que Josh fue el que salió a celebrar los mil episodios de Impact. Porque si comparan los episodios en los que han estado, pues Alex tiene más. Y además Josh se fue seis meses de vacaciones. Alexander se molestó y dijo que fue la lesión. Alex siguió diciendo que Impact es su casa y puede irse y regresar cuando quiera. Después Josh le dijo que el campeonato solo los tendrá por 48 horas. Alex entonces sacó que Josh se enfrentó a Conn para no llegar al 100% y tener una excusa por si perdían. Pero él se aseguró de que no fuera así y ya no tuviera nada que decir en caso de perder. Josh lo negó y dijo que Alex se preocupa mucho por su bienestar físico. Pero él se preocupa por la salud mental de Shelley. Porque ha demostrado inseguridad, paranoia y se está volviendo loco. Todos lo ven. Alex le dijo que si tenía algo que decir lo dijera como hombre. Y Josh le dijo que sabe lo que es la presión de tener ese campeonato. Y Alex está sucumbiendo. Quiere acusarlo de que cree que es un campeón de transición. Pero tal es Shelley es el que cree muy dentro de él que es el campeón de transición. Alex no soportó más, se quitó todo y se levantó emputado. Cuando volvieron de comerciales Alex Shelley fue al lugar donde estaba Josh Alexander para atacarlo. Pero Scott de Amor los detuvo. Aún así se dijeron unas cuantas cosas. Vamos con la cartelera. En Mount Forthlory este sábado parte del countdown. Mike Tenney, Dawn West y Tracy Brooks entrarán al salón de la fama. Alex Shelley defenderá su sueño contra The Walking Weapon Josh Alexander. Trinity defenderá el campeonato Knockouts contra Hardcore Country Mickey James. Chris Sabin defiende el campeonato de la División X contra Kenta. Monsters Ball Match. Pizio contra Reino contra Steve Martini contra Moose. La Call Your Shot Gauntlet. Se acabó la persecución y llega la confrontación. The Rascals defiende los campeonatos en pareja contra el ABC del Bullet Club. During Match el Sky King. Will Osprey se enfrenta al Speedball Mike Bailey. Y MK Ultra defiende los campeonatos en pareja Knockouts contra Tashi Stills y Diana Purazón. Vamos con el pinche perro main event de la noche. Giselle Shaw y Sabana Evans con Jay Vidal se enfrentaban a Mickey James y Trinity. Giselle y Sabana no dejaron que Trinity terminara su entrada. Las atacaron pero ambas respondieron con el test press. Oficialmente el combate inicio durante el pantalla en pantalla. Durante todo ese tiempo y minutos después de que volvieron estuvo bastante parejo el combate. Cuando ya le habían sacado ventaja Giselle, Jay Vidal tuvo que ayudarla. Pero a Trinity le valió y les cayó encima. Cuando volvieron al ring Sabana también interfirió y los papeles se cambiaron. Ahora dominaron a Trinity. Minutos después casi da el relevo pero pues no la dejaron y continuaron el castigo. Más adelante por fin tiró el espacio para dar el relevo pero el árbitro no lo vio y no lo dio por válido. El castigo sobre Trinity continuó. Minutos después por fin se quitó de encima Giselle y Sabana. Le dio el relevo a Mickey y pues ella limpió el ring. Pero otra vez Sabana tuvo que ayudar a Giselle. Cada vez se llevan la victoria con una combinación. Pero Trinity interrumpió la cuenta. Giselle fue por ella pero la campeona la estrelló de cara contra la lona. Remataron a Sabana con unas patadas. Y Mickey la remató con la Mickey DT para llevarse la victoria. El señor terminó con ambas levantando el brazo en señal de victoria. Pero Mickey no soltaba el campeonato así que tuvieron un intercambio de miradas. Y bueno van este fue el resumen de Impact Wrestling. Recuerden que nos ayudan mucho dejando su like, suscribiéndose y picándole a la campanita para que no se pierdan ningún video. Y dejen un comentario así YouTube nos trata más bonito. También pueden apoyarnos convirtiéndonos en miembros del canal por tan solo 10 pesitos. Eso nos ayudaría mucho. No olviden que mañana les traeremos el resumen de SmackDown y de Rampage. Y antes de irme quiero mandarle un saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo. E impulsan mucho este proyecto. EUVAC, Genaro Tabarez Lara, Mario Gatica, Luis Fernando Pérez, Dimon Black 98, Jairo Muñiz Hurtado y Theoremat. Gracias a todos por su apoyo. Los queremos mucho. Recuerden disfrutar del wrestling. Bye. Goodbye. And goodnight. Bang. 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 Bang.